Hola, ¿qué tal? Hoy el saludo ambiental es para contarles que nuevos acuerdos se dieron entre las comunidades indígenas del municipio de Río Blanco y Cortolima para declarar cuatro predios del Páramo de Meridiano como áreas protegidas. La concertación y voluntad fue lo que se vivió entre el pueblo Nasa, asentado en la inspección de Herrera, municipio de Río Blanco y funcionarios de Cortolima para iniciar con la declaratoria del Páramo del Meridiano. El primero, conservar estreses de flora y fauna. El segundo, proteger y mantener las áreas de recarga hídrica de la fuerza de Río Heredia. El tercero, conservar los sitios sagrados asociados a la cultura nazi. Cuarto, mantener los fuertes servicios ecosistémicos. La propuesta de la entidad es que las comunidades indígenas sean los primeros vigías del Páramo. Tenemos un compromiso, firmamos un compromiso, pero también vamos a crear una actividad de aquí en adelante que sigue, para seguir trabajando. La declaración de un área protegida debe surtir ciertos trámites y ese proceso de la mano de la comunidad indígena ya comenzó. Van a autorizar, se va a autorizar, yo pienso que debemos de aprobar esto, que queda aprobado tal como se leyó y pues ya quedaría yo autorizado, digamos, como para firmar el primer convenio que se arranca el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!